que le da la gana, como dice Arjona, después del corte de Amaury regresamos con lo más completo de lo que soportamos y va a nevar en Haití y hay bajo cero en Puerto Rico, no salga usted de allí que el tráfico está en hora pico abrace a los suyos y acuérdese que aquí no es bueno el que ayuda sino el que no jode Ricardo Arjona, una de las pocas canciones que sirve que ha escrito el noticiario uno de los principales cantautores de esta época, para mí es de mis favoritos pero Carabelita, un cantautor hecho en China no, 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 mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado el caso eso es de Sabina, eso es una copia de Sabina mujeres, no señor, eso es Ricardo Arjona mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, si no existe lo inventamos eso es de Sabina, eso es de Sabina, para que tú no conoces la obra de Sabina ¿Cómo que yo no conozco Sabina? hoy cumpleaños yo a Manuel Serra, nació un día como hoy, en el año de 1943 Serra, que está por encima del bien y del mal, igual que Silvio me gusta Sabina, me gusta Silvio, me gusta Serra, pero me gusta Marjona, aquellos tres prefiero Marjona porque tú no conoces la obra de ellos lo conozco José, pero para los gustos los colores, a ti te gustan más ellos, a mí me gusta Marjona es que, Víctor, es que la fuente es esa y cuando Arjona dice, te conozco, que dice, te conozco, sí, sí, no, Arjona, Arjona o sea, ¿tú crees que Arjona es mejor que Silvio? para mí sí, para mi gusto ¿Que Silvio? para mí sí, me gusta más Arjona bueno, pero óyeme para los gustos los colores tú tienes dos CD uno de Silvio y uno de Arjona a ti te gusta más el de Silvio, a mí me gusta más el de Arjona no, 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 pero es que para los gustos los colores a mí me gusta más Ricardo Arjona pongámosle un punto a esto aquí pongámosle un punto a Madrid, dice Sabina ahora, yo te he puesto a ti que tú abres el micrófono y pregúntes entre Silvio y Arjona y Arjona se lo llevas por mucho ah, sí, José pero el Cata es más popular que María Montella en Marajona bueno tú estás hablando de un señores ratrero Serrat tiene tanta influencia que cuando la ETA cometía un acto de de secuestro Serrat lo llamaba por teléfono le decía, suelten a esa gente esas gente son inocentes y la ETA le hacía más caso a llamar a Manuel Serrat que al gobierno español para que ustedes vean de quién yo estoy hablando cuando venía aquí duraba horas interminables hablando con Don Juan Serrat es otra cosa es un compromiso no es un atrapapeso es otra cosa Serrat hace conciertos en Israel ha escrito obras maestras en dos lenguas en catalán y español es una autoridad moral a nivel universal eso es otra vaina y hoy cumpleaños búscame ahí de Serrat canción última pero para el final cuando yo termine mi comentario miren señores en el día de hoy le deseamos un feliz fin de semana José Laluz y yo y todo el equipo del Sol de la Mañana el último fin de semana del 2013 discúlpenme el último fin de semana del 2013 nada de nada Arjón es bueno también tú no ves que yo empecé con una canción de la hoy vamos a estar en Santiago ¿y hoy qué fue? en campaña si habítele en campaña vamos a estar peleando por una por una hoy vamos a estar en la logia Luz del Porvenir en Salcedo a las 5 de la tarde llevando allá nuestra charla de liderazgo responsable con los jóvenes y los dirigentes políticos de Salcedo en Hermanas Mirabal eso es en la logia Luz del Porvenir en la calle Pascacio Toribio esquina Sánchez en Salcedo Hermanas Mirabal de modo que ahí necesitamos la la ayuda de Bauta que es miembro del comité político Bauta Rojas Gómez que ya nos está apoyando en nuestra carrera del comité central de Jaime David Fernández Mirabal que también es miembro del comité político de José Rodríguez que es el presidente provincial del PLD de Emma Barba que es la presidenta del municipio de Salcedo del PLD Aferrizec el diputado Lolo Payero el gobernador Carlos Cepeda el presidente municipal de Villa Tapia y Emanuel Escaño nuestro amigo que es el presidente del PLD en Tenares recuerdan ese anuncio nací en Tenares y me crié en Nueva York entonces vamos a estar por ahí en el día de hoy hablando con los jóvenes y los dirigentes políticos del PLD en Salcedo que es una oportunidad que hace mucho yo estaba acariciando tener miren Charly Mariotti tiene razón yo lo había dicho aquí hace un tiempo de que el liderazgo del PLD tiene que hacer una publicidad porque ya los principales dirigentes del PLD están dentro del comité central entonces no pudiera haber no hay mucha motivación o no pudiera haber para que la gente salga a votar con un entusiasmo como si estuvieran corriendo Lionel Fernández Danilo Medina etcétera 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 todos están en el CC recuerdan ustedes que completando una una nómina de 550 que están en este proceso y yo pienso que Charly tiene razón debe haber una publicidad institucional Danilo y Lionel y la comisión organizadora deberían grabar un mensaje de motivación pidiéndole a los PLDistas que que vayan a votar el día el día 12 nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo como manda el procedimiento miren yo en realidad sería injusto de parte de cualquier analista político dominicano o extranjero que estudie el proceso dominicano no asignarle a Danilo las mejores notas si evaluamos el año 2013 realmente Danilo ha tenido un balance sobresaliente en este año y y aunque uno tiene su reserva con relación al tratamiento de algunos temas podemos pasarles revistas rápidas a mí me gustaría que ustedes me ayudaran por si se me queda algo el senador Salcedo no está contigo si es verdad tú lo mencionaste es verdad Luis René se me quedó bueno porque tú se me quedó Luis René Canán pero te estoy preguntando si es verdad hermano te agradezco eso Luis René Canán ojalá yo pude contar con él esta tarde allá él es gordo que me disculpe pero él sabe que que yo lo admiro mucho y cuento con él lo mencioné aquí sí a Rissex sí pero como dice Melton yo no mencioné a Luis René Danilo ha tenido un año sobresaliente y para mí él declaró el 2014 como año de la erradicación del analfabetismo en República Dominicana esa era una deuda pendiente porque un partido formado por uno de los más grandes maestros de la República Dominicana no puede estar 12 años en el poder y teniendo casi un millón de analfabetos es una contradicción histórica con lo que dicen los estatutos del PLD y Danilo ha cumplido con esa deuda que tenía el PLD pendiente con la sociedad ya María Elena se refería a eso yo estoy muy de acuerdo con que todos contribuyamos a que el año 2014 se ha declarado libre nominal de analfabetismo porque yo le decía a ustedes que el conocimiento así como te libera también te esclaviza porque cuando tú eres analfabeto tú eres feliz si tú tienes lo básico lo fundamental y hay gente que decide ser así que decide ser así porque cuando tú te haces consciente de tanta injusticia tú empiezas a sufrir cuando tú no cuando tú no sabes ni lo que es bueno ni lo que es malo entonces tú vives tranquilo en un mundo que quizás tú no quieras que se te altere pero realmente esa es una opción que debe tomar cada persona en ningún país del mundo está 100% libre de analfabetismo eso no existe en todos los países no importa que sea Cuba no importa que sea Suiza hay personas que no saben leer ni escribir que son ermitaños que no les interesa esa vaina pero nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecerle educación a todos después hay que volver a alfabetizar porque hay que alfabetizar en materia tecnológica también porque ya la tecnología es parte fundamental de nuestras vidas la tecnología que se ha estandarizado así es porque antes era analfabeto era no saber leer y escribir hoy ser analfabeto es quien no sepa manejar una computadora o una tableta o un celular entonces ya eso forma parte intrínseca de nuestra vida son como periféricos nuestros entonces para mi la alfabetización aprende contigo el punto número uno del gobierno porque tiene un enfoque totalmente humano el segundo punto es la barrica lo que Daniel lo hizo en ese discurso del 27 de febrero es encomiable nos levantó la identidad dominicana a todos y por fin alguien se le paró en dos patas a esta gente que venían con todas las uñas largas a llevarse nuestro oro y a dejarnos una borona de tierra y de corrupción y vino Danilo y dijo no eso no es así ustedes tienen que respetarnos a nosotros yo no quería eso yo lo que quería era un acuerdo amplio con Canadá de cooperación ahora Canadá está llena de hielo no produce nada y nosotros tenemos un paquete de tierra baldía y nosotros pudiéramos estar produciendo toda la comida que Canadá necesite teníamos que traerlo aquí para que ellos nos dijeran cómo producir esa comida trajeran tecnología y nosotros le dábamos comida le vendíamos comida y también le vendíamos oro ellos nos daban energía a nosotros y tecnología y educación que ahí que son duros ellos pero nos conformamos con dos o tres pesos que después se los llevaron los generadores pero algo es algo ¿no? algo es algo y el tema de la barra y yo lo ubico en segundo lugar con relación a el balance positivo de Danilo el tercer tema que yo coloco en este balance del año 2013 para el presidente Danilo Medina es la forma de asignar las obras en las escuelas el sorteo el sorteo para las escuelas a muchos peledistas no les gustó porque hay gente que dice la luz pero en la provincia los ingenieros que están ganando son del PRD bueno antes nada más ganaban siete familias a todo y le daban cuarto a todo lo político y se ganaban toda la obra todavía lo siguen haciendo pero por lo menos le quitamos una morona para que los ingenieros de abajo también coman y ahora eso está revestido de transparencia nadie ha cuestionado ese proceso en el fondo problemas en la forma pero se democratizó la asignación de obra por lo menos de las obras pequeñas y se hizo un esfuerzo por distribuir mejor la riqueza en ese aspecto con el tema del sorteo en las escuelas expresamos lo que está pasando con el 4% el aumento de las pensiones a los maestros la descentralización del presupuesto educativo y a Carlos Amarante ha llenado todas las expectativas que el pueblo y el presidente Danilo Medina pusieron en él después que asumió ahí en el Ministerio de Educación otro elemento que yo pongo en cuarto lugar porque también tiene que ver con la descentralización y la asignación de recursos son las visitas sorpresas Danilo con las visitas sorpresas está dejando una huella presidencial no espera que la gente vaya donde él sino que él va a las comunidades más protegidas por un asunto de debilidad institucional que con el tiempo deberíamos deberíamos superar como país pero mientras eso exista mientras la descentralización institucional se procura y se logre Danilo está yendo a las comunidades y las comunidades reciben el apoyo y las orientaciones y el financiamiento económico de la presidencia de la república y para mí es otro aspecto sumamente importante 50 centros de atención primaria para que los dominicanos tengamos una primera puerta y no nos atraquen en las clínicas porque las clínicas son parecen hoteles más que servicios de atención médica entonces usted va con un dolor que se cura con una penicilina porque que se yo es una infección o una cualquier cosa menor y lo internan y tiene que pagar muchísimo dinero entonces estos centros de atención primaria son una primera puerta de entrada al sistema de salud y también están hechos pensando en la gente en el sector salud se hizo se tomó otra decisión importante que fue la eliminación del pago de cuota eso tiene que ajustarse todavía porque tiene algunas contradicciones otro otro aspecto importante del gobierno de danilo medina fue asumir la barquita el presidente de medina asumió el tema de la barquita yo no estoy totalmente de acuerdo con ese proyecto pero creo que es una iniciativa importante y los que están ahí son expertos del mundo empresarial del mundo arquitectónico de la ingeniería del medio ambiente y vamos a ver qué pasa le estamos dando ahí el beneficio el beneficio de la duda en sexto lugar y yo no lo pongo porque debería estar en sexto sino por los niveles de resistencia que ha mostrado este sector es el sector eléctrico el sector eléctrico los resultados se van a ver en el mediano plazo la gente se sigue quejando de los apagones y ya ustedes escuchaban a Charlie el senador de cómo el sector eléctrico la parte de generación está haciendo resistencia para que las plantas a carbón no se pongan en ejecución pienso que se perdió mucho tiempo con el tema esa de la licitación eso había que declarar de emergencia nacional y asignar a la planta que más conviniera y que no tienen 30 años robándose toda la vaina entonces qué licitación para que para que la ganen ellos mismos otra vez con todos los cuartos que se han robado entonces las plantas a carbón se están proponiendo del año 1983 lo que significa que tienen 30 años proponiéndose la solución de de ese cambio de matriz energética hay que eficientizar la generación hidráulica en República Dominicana porque todavía podemos aumentar la capacidad de generación a partir de la hidroeléctrica y hay que mirar el gas natural hacer gasoductos madre por regiones a partir de Montecristi a partir de Puerto Plata a partir de Barahona a partir de Azua de Jaina donde quiera que haya puertos importante hay que hacer grandes abastecimientos de gas natural y llenar el país de gasoductos porque ese es el futuro ese es el futuro otro aspecto aquí vienen entonces ya los aspectos que uno pudiera eh cuestionar yo pero espérate que te quedó uno ¿cuál? las visitas sorpresas no la puse la puse ahora yo voy con los puntos con los que no estoy de acuerdo por ejemplo el patrullaje mixto no generó las expectativas aunque el ministro de la fuerza armada dice que bajaron las estadísticas de crimen yo pienso que hay que cambiar el enfoque nosotros tenemos una seguridad nacional por un lado y una seguridad ciudadana por el otro pero yo le pregunto a ustedes le pregunto a la audiencia ¿cuál fue la última o la más reciente necesidad de seguridad nacional que tuvo el estado dominicano? ¿cuándo necesitamos defender la soberanía con nuestra fuerza armada? ¿cuál fue la última vez? dígame a ver ¿cuándo fue? oh por un problema externo no 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 ¿cuándo fue la última vez? que la soberanía dominicana por un problema militar en el 65 no porque en el 65 fue la fuerza armada que atacan al pueblo no pero hubo una intervención militar norteamericana pero apoyando pero apoyando a la fuerza armada uno de los bandos ¿cuándo? en el 24 entonces miren el enfoque ¿en dónde? en el 24 entonces miren el enfoque que nosotros tenemos nosotros priorizamos la seguridad nacional cuando deberíamos priorizar la seguridad ciudadana con los mismos recursos humanos para mí el concepto de seguridad nacional tiene que ser no puede ser permanente tiene que ser circunstancial tener otro recurso humano ahí pero no tenerlo como una figura permanente sino eventual lo permanente es la seguridad ciudadana es cuidar a nuestros habitantes del crimen de la delincuencia y de la inseguridad y ahí debiéramos hacer más esfuerzo por eso tuvimos que coger recursos humanos de la fuerza armada para meterlo en el patrullaje de seguridad ciudadana porque esa es la realidad y debiéramos seguir profundizando en ese enfoque el patrullaje mixto otro aspecto que realmente a mí no me gustó no me gustó fue el manejo que le dieron a Bahía de las Águilas ya el gobierno cumple dos años y ahí está Bahía de las Águilas abandonada y lo que estaban hablando de Iparate contento porque unos viven de la cultura de la contemplación y Danilo se dejó llevar de ellos ahí debió estar construyendo esos hoteles que se vieran de aquí ya porque hicimos un programa especial en Bahía de las Águilas y ahí no hay una silla plástica donde sentarse no hay un baño para hacer pipí en la playa más hermosa del Caribe y eso es una falta de respeto a los sureños a los sureños que viven del conformismo y que no se les revelan por eso no tienen un equipo de béisbol los sureños porque aceptan la migaja que le dan y mira a Merton que es sureño y Danilo es sureño es verdad y por eso yo no voy al play hasta que no le haga un equipo al sur no vuelvo al play de pelota aunque mi ausencia no tenga ninguna importancia otro aspecto que yo cuestiono del gobierno es el manejo de la seguridad social el manejo de la seguridad social fuimos parte de esa protesta porque cuatro empresas estaban ganando dos mil seiscientos millones de pesos cada seis meses y tuve los guachimanes en los supermercados en la farmacia con los pies hinchados de taparados gente con setenta años que debía estar en su casa protegido por una seguridad social tienen que estar haciendo las veces de guachimanes les roban las escopetas los matan ¿por qué? porque el estado no los protege deberán estar sentados en su casa disfrutando sus nietos y su familia y tienen que estar haciendo las veces de guachimanes mientras que cuatro empresas se están llevando dos mil seiscientos millones al año y ellos locos porque modifiquen la ley bajando esa cuota del quince al cinco porque lo que no se ve ahí son aspectos como el seguro el seguro de vida compulsivo y el cero punto cinco por ciento de los doscientos treinta y cuatro mil millones que ellos se llevan cada año eso a mí no me gusta y pienso que el PLD debe modificar el otro aspecto que dejó mucho que desear me faltan dos el nueve once el nueve once como se está llevando no, no lo veo bien no lo veo bien además recibiendo dinero de la embajada norteamericana en el mismo momento que Edward Snowden está diciendo que Estados Unidos pide a todo el mundo ustedes creen que la embajada norteamericana nos está regalando el dinero porque nosotros somos buenos o porque ellos son buenos no, nos está regalando el dinero porque nos está regalando el equipo y nos va a tener personal y nos va a controlar por ahí entonces nosotros no podemos ceder esos espacios a los norteamericanos miren lo que le hicieron a Dilma Rousseff y lo que le hicieron a Angela Merkel que la estaban espiando siendo aliado de ella y nos están regalando esos equipos el nueve once para tenerlo controlado por ahí a mí no me gustó el enfoque que el gobierno le dio al tema nueve once y por último este yo sé que Julio bueno está la cédula inteligente hoy dice el presidente de la junta Roberto Rosario que ya es la empresa Copy Solution oye una empresa que se llama Copy Solution es que va a ser la cédula una empresa de copia espérate de copia dice ahí Copy Solution una empresa que se dedica a sacar fotocopia es la que va a ser la cédula yo le digo algo yo estoy en la mejor disposición de copia Copy Solution dice de que el programa como un programa se reúna con Roberto para que él por lo menos vea los argumentos de la importancia de hacer una cédula inteligente no usar una cédula bruta como la que tenemos ahora y lo último para mí el punto más negativo que yo sé que a Julio a Marilena y a Beto no le va a gustar del gobierno ha sido dejarse arratar por la sentencia la sentencia en Teiteana la sentencia niega el bochismo niega Juan Bosch y niega el bochismo y para mí en un partido presidido por un por un peledeísta y un país presidido por un peledeísta no deberán hacer el coro al tribunal constitucional con esa vaina el sol de la mañana el sol de la mañana